Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor, solo camina, solo camina. Si te enfrentas el mar, no temas, Dios te sostendrá, y en la tempestad, a tu lado, Dios siempre estará. Solo confía que el Señor abrirá camino a tu favor, solo camina, solo camina. Solo camina, solo camina, solo camina. Solo camina, si te enfrentas el mar, no temas, Dios te sostendrá, y en la tempestad, a tu lado, Dios siempre estará. Su palabra cumplirá, si lo dijo, Él lo hará, mi Dios puertas abrirá, nada me detendrá. Su palabra cumplirá, si lo dijo, Él lo hará, mi Dios puertas abrirá. Nada me detendrá.